¡Buenos días, amores! ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí Oscar y yo en el cochecito, que luego os lo enseñaremos mejor Porque ahora ya es de día y os lo podemos enseñar Estamos, pues como ya os he dicho, al día siguiente Esto va a ser todo un vídeo Porque... Perdón, Oscar tiene que ver por el retrovisor y me tengo que poner así El caso es que estamos yendo a nuestra primera visita O sea, es prontísimo, ¿vale? Son las seis y media de la mañana Pero bueno, es que el jet lag nos ha hecho de las suyas Y para no pillar atasco, pues hemos decidido, ya que nos habíamos despertado Que nuestro amigo Cristian no puede venir con nosotros por las mañanas Porque él está trabajando Pero luego por las tardes, pues seguramente se vendrá con nosotros ¡Jo, pero qué bien! No hay tráfico ahora Es que nos había dicho, porque donde vamos a ver las valles... No, pero no hay tráfico, me cago de la leche No hay atasco, amor Es que como no hay poca gente... Bueno, es que los coches, mirad los coches O sea... Es que nosotros eso no lo tenemos en España Bueno... Si necesitas ver, me avisas, ¿eh? Entonces, ese carril de ahí de la izquierda... ¿Me puedo meter? Sí, ahí podemos ir nosotros ¿Cuál es el problema? Hay tres... Claro, son tres líneas continuas No entiendo si puedo meterme así porque sí Bueno, ahora de cuánto no hay tráfico Puedes seguir por aquí Yo voy por el centro Aquí también dice que puedes ir por donde está la... Sí, que aquí... Sí, la... Puedes seguir... Vas por la izquierda y que te adelantes por la derecha No pasa nada O sea, porque aquí no está lo de que si vas por la izquierda... Aquí la gente que tiene BMW se puede venir aquí y no pasa nada No, o sea, claro Aquí básicamente tú vas por donde te conviene ir Como son avenidas tan grandes... Bueno, es que aquí hay Un, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho carriles Y estamos en medio de la ciudad O sea, es muy fuerte Así que bueno Como ya os decía Hoy empezamos con la tarjeta de Go City Que la tenemos para tres días No tienen por qué ser consecutivos Y vamos a estrenarla con un crucero para el avistaje de ballenas Que reservé para hoy La reserva es a las nueve y media Pero está a una hora de donde estamos nosotros Y aquí tenemos a nuestro conductor ¡Bien! Bueno, el coche... Una maravilla, una pasada Hasta que nos hemos hecho un poquito con esto Sí, con los mandos Que tiene un botón escondido aquí en el lado Total Pero por el resto... Aquí os he decidido comerse unas leyes Para desayunar a las seis y media de la mañana Queda una hora Madre mía Y bueno, es que los asientos de atrás O sea, mira Son súper espaciosos Había dos asientos también que podríamos poner Que tiene siete plazas Es una pasada, la verdad Y nada Empezamos nuestra rutina en Los Ángeles ¡Qué ilusión! Bueno, hemos llegado al puerto de Newport O sea, había grabado un poco Pero me he equivocado Y estaba grabando con la cámara externa O sea, interna Pensando que era la externa Os hago un simulacro ¿Vale? Yo me veo aquí, ¿no? ¿Vale? Cuando grabo así ¿Ves? Me sigo viendo, ¿no? Eso ha pasado Eso ha pasado literal Bueno, da igual Os lo pondré por las risas Bueno, amores Ya estamos aquí Ya está Oscar rezando Ya hemos pagado el ticket Para que os hagáis una idea Cuatro horas Que es lo que lo hemos puesto Han sido diez dólares No, por aquí no hay nada Bueno, hay una noria ahí Pero voy a hacer... ¿Pero vamos a desayunar? Pero voy a hacer una toma ¿Una toma? Venga, vale Pues tómate tu tiempo, venga ¡Oh, fanzón! Sí, hay muchos amigados ¡Oh! ¡Qué ciclo! Bueno, amores Nuestro primer desayuno Hemos venido al único sitio Que había abierto Un americano Como buen americano Como veis esto Tres dólares No está por aquí Tres con cincuenta Hombre, obviamente Es que si está por ahí ya Está hasta arriba Literalmente Hasta Al suficientemente Y yo he pedido ¿Es esto? ¿Es que eres tonto? Yo me he pedido un café con leche Yo he vuelto a los clásicos Y bueno Oscar se ha cogido Os enseñamos Un pedazo de... Estás jugando al Pokémon Todo el mundo te ha visto ya Tengo un pavos Tengo un pavos De Estados Unidos Bueno Se ha pedido un donut Básico clásico Y... Una cookie básica Y una pedazo de cookie Que flipas Y yo me he pedido un... Ya te han visto ¿También hemos visto? O sea, me refiero ahora Es que te han visto ahora Ah, vale Y yo me he pedido un croissant De huevo... De huevo, bacon A ver si me he pedido un poco más vistas A ver si por lo menos está rico ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué sientes? Está intensito ¿Está bueno? Bueno, todos no ponen mis artes ¿Está relleno de agua? No, no Esto está muy rico, amores O sea, está... Muy rico Bueno, amores Por si reserváis esto como nosotros La dirección que nos trae El GPS Básicamente es aquí Que nosotros hemos aparcado En esta calle para la derecha Y es aquí Donde tenéis que entrar A por vuestros tickets Justo ahí hemos entrado Ahí tenemos a Oscar Y... La banderita de Estados Unidos Obviamente Y nada Hemos cogido nuestros tickets Pone que haya que estar una hora antes Pero bueno Pues nada Ahora nos toca esperar Y... Y nada Por ahí vamos a... A donde hay que ir Para coger el avión O sea, el viaje Sí, al avión El barco Y ya está Uy, va Pisa no alta Estamos aquí en la playa de San Juan Sí, San Juan Aquí con estas casetas nuevas Que han montado aquí en la playa de San Juan Bueno, eh... Esto es el... Hemos quedado con tu madre aquí, ¿no? Sí Esto es el pie ¿Quién? El muelle ¿Qué es? Subimos por el muelle O vamos por la arena Mira Hay unas arenas Hay unas arenas, no Hay unas escaleras ahí Sí, pero la playa está aquí Yo creo que prefiero ir por la playa Tú prefieres hundirte, ¿no? Te ha gustado el desierto entonces De Marruecos Sí, me ha encantado Mira cómo anda la Laura Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, amores Como habéis visto Hemos estado dando una vuelta Por la playa O sea, solamente hemos cruzado una calle Y como esto es una península tan tan estrechita Al otro lado estaba el océano O sea, es como un laguito Y al otro lado pues está el océano Y hemos ido por allá Para la playa Nos hemos hecho algunas fotillas y tal Que la verdad que había un muelle muy guay Y ya estamos aquí Que en 15 minutos sale nuestro barco Bueno, hemos tenido una suerte increíble Y estamos solamente nosotros Y otras tres chicas Así que nada Que estamos solo cinco personas Para este crucero Así que va a ser súper guay Porque vamos a poder verlo todo súper bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Misos chiquitos! ¡Héy, baby! ¡Hola! ahora tenemos a unos cuantos amiguitos aquí bueno amores ya hemos estado en lo de las ballenas que al final pues no hemos visto ballenas como habéis podido apreciar que no lo habréis visto o sea que básicamente acabamos de terminar pero pues que no hemos tenido suerte y no hemos visto ballenas pero hemos tenido suerte en otro sentido y hemos visto o sabemos que disfrutar de los delfines muchísimo que como habéis visto es que ha sido increíble porque se han puesto a dar con nosotros justo debajo del barco se han quedado un montón de rato con nosotros literal que si hay varios grupos si varios grupos de delfines se iban uniendo hemos visto un bebé que nos ha dicho que tendría como sobre dos meses o así así que ha estado muy guay en ese sentido porque hemos podido hemos podido verlo muy 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 chulo y bueno pues no ha habido suerte con las ballenas es una pena tenemos oportunidad con lo de el el pas esto de reservar para el lunes porque el lunes tenemos lo de la warner pero tenemos después libre entonces si hoy nos da tiempo a hacer como todo lo que queríamos hacer con el pase en lo que es hollywood que son los museos y es lo del autobús de subir subiendo y bajándote bueno pues eso que si hoy nos da tiempo a hacer todo lo de los museos y lo del bus y todo el lunes cuando salgamos de la warner podremos ir y probar suerte otra vez en otro distinto porque lo que creo que no se puede repetir entonces probaríamos en otro distinto que hay como había varias opciones y a ver si vemos ballenas porque yo no me quiero ir con esa espinita de ver ballenas aquí lo que pasa es que hoy hacía un día de mucho viento nos han dicho y que eso es más difícil para para verlas así que bueno o sea os enseño un poquito esto porque esta zona donde estamos ahora la verdad que es una pasada por robita a bueno esto me ha recordado que aquí la marihuana también es legal o sea es como en amsterdam no lo sabía y no tenía ni idea y ayer empezado a oler a que si vamos andando y decimos hola huelen mazo y sí sí es como que se siento que estoy todo el rato una película mira el tiempo mira el día que hace este sol por porque no apetece vale amor que hemos descubierto lo que has descubierto en un momentito mirando las luces esas y de momento hay un botón para abrir el techo creo y de momento dice que tenemos techo y mira si está el techo claro no nos habíamos dado cuenta no es de este de cristal estoy flipando nunca está nunca está así le damos a ver qué pasa a cuáles y se le da ya está abrió ahí está ahí está ahí está qué fuerte bueno amores hemos venido a la zona de hollywood al paseo de la fama y hemos aparcado en un parking que se llama hollywood parking o sea está como pues está bien y si consumes en restaurantes de la zona las dos primeras horas son sólo tres dólares y luego el resto pues va subiendo poco a poco de precio pero bueno está guay y vale amores acabamos de llegar al paseo de la fama de hollywood mi navidad tenemos aquí a britney spears y antonio bandera no sabemos por qué pero hay unas cámaras está bien bueno hemos llegado aquí al teatro chino gran teatro chino y aquí tenemos las marcas mirad de harrison ford sus manos y sus pies en el 92 mira de star wars amor a ver la verdad que esta parte fue una de las que nos encantó podíamos ver las huellas de los personajes de harry potter de will smith bueno es que hay un montón de personalidades de actores pero hay incluso también de otras personas tipo michael jackson que aunque no era actor como tal pero pues también ha tenido presencia en el cine y bueno aquí como curiosidad robert downey jr es el único que tiene dos veces sus huellas en frente del teatro chino aquí podéis ver las de ryan gosley en manstone y bueno aquí puse la mano porque sabéis soy muy fan de robert downey jr y aquí veis la otra que tiene rdj esa es la suya que está junto con los de los vengadores y chris henford o sea amor total por él y como curiosidad esto empezó porque en el 1927 una de las actrices que fue a visitar el teatro chino recién inaugurado se cayó y tropezó y bueno y dejó sus pisadas en el cemento entonces a sid que fue uno de los propietarios se le ocurrió la genial idea de hacerlo una tradición y bueno el resto es historia pero la verdad que es súper curioso mirad amores todos estos son súper recientes los acaban de hacer y nos sorprendió que también estaban las huellas del león de la metro golden mayor muy fuerte y después entramos a hacer como una especie de tour por el teatro chino que nos entraba también en la go city y un señor muy amable nos iba explicando un montón de cositas me impresionó un montón el traje de spiderman es una auténtica pasada y pudimos ver varios trajes que había por allí y nos contó curiosidades muy chulas como por ejemplo esta que la de marilyn monroe aquí lo que veis ella se obsesionó con poner su pendiente que tenía un diamante le insistieron en que el diamante se lo iban a llevar y efectivamente se lo llevaron enseguida pero lo que queda es la base del pendiente con algún otro pelo suyo y aquí por ejemplo nos contó que las huellas de mark rufalo o sea hulk están más fuertes porque las hizo apoyándose directamente en sus manos directora de marilyn monroe va a ser See you again. estimamos drei Esto está al contrario, para que se le haga el espejo ¡Oh! Mira, Oscars Is the best ¡Olé! Pues nada ¡Qué guay! ¿Te está gustando? Sí Está siendo muy guay ¡Hasta ver en contra! ¡Hasta ver en contra! ¡Hasta ver en contra! ¡Hasta ver en contra! ¡Venga, dale! ¡Hasta no! ¡Corre! ¡Bien! ¡Cautidad! ¡Bumba! ¡Laura, cuidado! ¡Laura en peligro! ¡Aquí es bueno! ¡Aquí va, no hay que estar aquí! Bueno, amores, ya estamos en el bus este Es la primera vez que nos subimos a... Vale, Oscar no está Oscar desapareció Y está muy guay porque también nos han dado unos auriculares para que podamos escuchar la explicación de todo en el idioma que queramos Así que nada, estamos en primera fila así que creo que os vamos a poder grabar cosas chulas No vamos a estar subiendo y bajando porque este es el último autobús que pasaba a las 4 y media Así que vamos a hacer toda la ruta a verla desde aquí y a escuchar We're going... So 아버 paradise Lo que te We're going... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!